No he indicado absolutamente ningún hecho que pueda meritar delito y demás cosas. He cometido un error, sí, y lo reconozco y por eso pido mil disculpas. Que yo haya bajado y no haya cuidado las formas, y haya bajado un lenguaje demasiado político, social, porque así se estaba ameritando la reunión, sí, y lo reconozco. Y por eso sí pido disculpas. Yo no era el presidente del Consejo de la Magistratura todavía, pero sí, es necesario pedir disculpas. No se habló de ninguna, no existen los verbos, como se ha dicho en la nota, de que vamos a controlar o a manejar el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. No existe. Eso también sale de otras consultas que hace el diputado y que hace otros de los compañeros que estaban ahí. Pero nuevamente, yo espero que si va a haber una investigación, seguro va a haber una denuncia y seguramente con la prueba al efecto, para poder también esclarecer todo esto, estimado Jorge. Muy bien. Finalizo con lo siguiente. A ver, las recomendaciones de todos los organismos internacionales pasan precisamente por la necesidad de una justicia independiente, por la necesidad de, pongámoslo en esos términos, independizar la justicia respecto al poder político, apartar la justicia del poder político. El GIE y los otros expertos que han estado acá visitando Bolivia, que han hecho García Sayán, que han estado viendo precisamente toda la situación. ¿Cómo asumen los organismos internacionales que están pidiendo todos en concordancia e independencia en el poder político este audio, esta información? Porque yo entiendo, el audio fue cortado, el audio no refleja toda la hora de conversación y todos los elementos que usted nos ha comentado, pero esa es la interna, esa es la criolla, aquí es donde se va a arreglar seguramente eso. ¿Qué se le está diciendo a la comunidad internacional respecto a nuestra justicia, presidente? A ver, siendo honesto, yo le respondería lo que usted quiere escuchar, pero le voy a decir lo que yo pienso. Ya, primero, nuevamente, en ese audio, ya no existe ningún tipo de comentario partidario, no existe, no hay. Ya, segundo, hay una conversación informal que la puede desarrollar cualquier persona en cualquier lugar. Ya, no hay una toma de decisiones, un comunicado de decisiones y demás, no existe. Ya, ahora, sí es cierto, no sí es cierto que los organismos internacionales y demás, pero en este caso, por lo menos, en toda mi actuar como autoridad desde el mes de julio hasta la fecha que estoy, yo no he tenido absolutamente ningún tipo de hecho irregular o cualquier cosa, estimado Jorge. Yo entro a las ocho de la mañana del trabajo y salgo a las ocho de la noche todos los días. Ya, no tenemos nosotros ningún tipo de relación política partidaria con nadie. Recibimos todos los días del año cartas, solicitudes y demás de muchos dirigentes políticos y representantes nacionales, pero eso no quiere decir ningún tipo de sometimiento. Yo en este momento tengo más de 70 pies, la mayoría de los casos emitidos por diputados y senadores oficialistas. Tengo tres pies pendientes que voy a tener que ir a responder la siguiente semana, que vienen de legisladores del MAS. Ya, tengo otra, ahora pues tengo ya más advertencias que ninguna otra autoridad, supongo. Pero, ¿cuál es mi error? O sea, yo hasta ahorita la verdad no entiendo. No entiendo. ¿En qué me he podido equivocar? No soy militante, no hago actividades políticas. Lo único que sí es cierto, en ese audio lo he dicho, peleo las reivindicaciones de mi pueblo como cualquier otro. Yo soy potosino y me siento orgulloso de serlo. Y en algún momento sí he podido llegar y he podido hacer otras cosas a nivel nacional. Pero eso tampoco es delito y no creo que ningún organismo internacional vaya a observar aquello. Yo espero que si esto llega a organismos internacionales, ojalá y va a ser así, ya que haya mucha más objetividad. Soy trampa, soy trampa. Soy trampa. Soy trampa. Soy trampa. Soy trampa. Soy trampa. Soy trampa.